Viernes y sábado estuvimos debutando a la mecánica nacional A, de la categoría Paco, en los directos, así que bueno, más que nada haciendo experiencia a lo que es dentro de esa categoría. Estuvimos en el Galvez, que es el cartódromo de Buenos Aires. Bueno, la verdad que en las tiendas de entrenamiento logramos un tercer puesto, que era muy bueno porque era como ganar en esa categoría, y cuando fui a clasificar, que cambiamos las gomas, hicimos los cambios, el karting se me vino un poco para atrás y no lo podía manejar, así que no pude cerrar ninguna vuelta y clasifiqué en el puesto 10, que tampoco era tan malo, pero a lo que veníamos en los entrenamientos era muy malo el puesto 10. Así que nada, eso me complicó toda la carrera, porque bueno, más que nada en el cartódromo de Buenos Aires, como clasificás, depende mucho de la carrera, depende mucho de la clasificación. Entonces me complicó toda la carrera y pude llegar en el puesto 9 nada más. Pero bueno, por ser el debut tampoco es malo, pero bueno, lo que venía rindiendo yo la verdad que sí, me vine bastante caliente por mí, más que nada, que no pude rendir bien como yo quería. Sí, bueno, cuando no podíamos hacer nada, están los simuladores, que bueno, yo en mi casa no tengo uno, pero lo hacía desde la computadora, o mi novio sí tiene, así que eran carreras virtuales las que había. Y bueno, ni bien empezaron unas pruebas, yo ya la semana ya estaba probando, porque son muchos meses abajo del karting, y la verdad que cuesta empezar de vuelta por todo lo que es el tema físico. Que si bien toda la cuarentena jamás dejamos de hacer lo físico, que es fundamental en el karting. Sí, son meses de hacer nada, y yo este karting realmente no lo conocía, es algo totalmente diferente, yo corría con caja, y estos son directos, es otro chasis, y bueno, durante la cuarentena mi mamia pudo comprar un karting nuevo, porque el karting que yo corría el año pasado no me servía para esta categoría. Entonces fui a correr con algo totalmente nuevo, el chasis cero kilómetro, un motor que yo no conocía, el kartódromo que yo solamente fui dos veces, tampoco lo conocía, era totalmente todo nuevo. Lo que me pidió el equipo fue que llegara, que llegara, que diera todas las vueltas, que era fundamental para hacer experiencia. Así que bueno, espero que la próxima sea en Zárate, que ya es un kartódromo que nosotros conocemos mucho más. Todavía no está definido, seguramente es la segunda semana de diciembre, porque el campeonato este, por bueno, todo este año loco, son tres fechas, que en realidad en esas tres fechas corremos seis, son doble, así que corremos noviembre, diciembre y enero. Todavía no está definido en qué lugar es, porque eso depende mucho, el día a día por todo esto, depende del circuito que el gobierno autorice para que vayamos nosotros, porque antes de cada competencia van a verificar todo, el tema protocolo, todo lo que es eso, se verifica antes. Y entonces el único que está aprobado por ahora es Buenos Aires, así que esperemos que habiliten más. el automovilismo es uno de los deportes más seguros en ese sentido, porque en un momento estamos en contacto con otra gente que no sean nuestros mecánicos, estamos todo el tiempo con el casco, no estamos con otras personas. Cuando llegábamos al autódromo solamente podían entrar dos mecánicos con nosotros, no podía entrar más gente, nosotros y dos mecánicos. Llegamos, y bueno, obviamente te piden todos los datos, lo primero que hacen es una máquina, tenés que pasar por un lugar que una máquina que te tira alcohol en gel en todo el cuerpo, y después ahí te toman la fiebre. Y cada vez que vamos a salir a pista, hay una carpa armada, también te tira alcohol, a nosotros y al karting, y a nuestros mecánicos. Así que era eso, a cada tanda que salíamos nos hacían eso. Igualmente es un predio gigante, y éramos muy pocas personas por lo que se permite, por ese predio, así que estaba bastante todo vacío, digamos, a lo que estamos acostumbrados. Sí, la verdad que espero que esto pase pronto, porque uno también necesita lo que es el apoyo de tener cerca, poder tener cerca, en caso de mis hermanos no pudieron ir, muchos de mis familias no pudieron ir, así que uno necesita tener ese apoyo al lado también. Es volver a empezar, es otra cosa totalmente diferente a lo que yo venía corriendo, pero confío en mi equipo, que me va a ayudar muchísimo a mejorar, y seguramente vamos a ponerle garras para estar mucho más adelante, que creo que podríamos haber estado mucho más adelante. Las carreras son así, muchas veces no se van como uno quiere, pero siempre pensando para adelante. Agradecerles a ustedes por siempre estar presente, por tenerme presente, y déjame comentarte que bueno, hoy en día soy la única piloto, varón y mujer, que está corriendo en karting en asfalto a nivel nacional, lo que es la categoría Paco, y la verdad que se nos está complicando un montón con el presupuesto, entonces estamos vendiendo alimentos de perro, que bueno, lo pueden encontrar en la fábrica de hielo, o el número de mi papá de hielo, que seguramente ya la mayoría lo tiene, bueno, eso no es ganancia para nosotros, simplemente eso va todo para el karting, para poder seguir manteniendo este nivel, que la verdad que es muy difícil. El teléfono es 2364-67-8183, ese teléfono es de mi papá, y ahí bueno, tenemos todos los precios, y también hacemos envíos a domicilio. La fábrica de hielo, o a ese número, nos pueden contactar con nosotros, y nosotros se los llevamos, no hay problema en eso.